¡Viva! Cierra la ventanilla tú, que me está cegando el polvo. Sí, Dios mío. A las nueve de Barzol, ¿eh? Conforme. Hasta luego. ¡Uy, uy, uy! Tengo un poco de Barzol bien. Gracias. Ahí va el paso. Es mi mujer. Muchas gracias, amigo. ¡Voy, voy, voy! ¡Cabancho, cabancho, cabancho, cabancho! ¡Cabancho, cabancho, cabancho! ¿Quiere pensión, cabrero? ¡Tarxí! Noventa pesetas, todo incluido. Con mantequilla y mermelada en el desayuno. ¡Le busco Tarsí! ¡No me busques Tarsí si suélteme los pollos! ¡Ese es! ¡Hotel, parisier! ¡Hotel, parisier! ¡Todo confort! No necesito hotel ni pensión, que tengo casa propia. ¡Pensión, la paz! ¡Pensión, la paz! ¡Oye, señor! ¿Me da algo por esta estampita? ¡No esta estampita es un billete mil pesetas! ¡Y tengo mucho más en este nombre! ¡Ay! ¡Y muchas estampitas! Pues mejor, pati, llévalas a un banco y que te las guardéis. ¡Oye! ¡Ya que es tonto el pobrecico! Si llega a tropezar con un granuca, se le quedan los billetes. ¿Me quiere usted decir esto? ¡Ande, para! Por favor, por favor. ¡Por allá! ¡Por allá! ¡Eh! ¡Muchas gracias! ¿Qué te salió ahí, chalao? ¡Que lo van a atropellar! ¡Ya lo veo ya! ¡Mi madre! ¡No ve que está colorado! ¡Colorado! ¡Pues no será del susto! ¡Vuelva a su sitio y no se mueva hasta que se ponga verde! ¿Verde quién? ¡El disco verde! ¡El disquito! ¡Ya, ya, ya, ya! ¿Dónde? ¡Estos turistas de pollos! ¡Oiga, señor guardia! ¿Y los de mi pueblo, cuándo pasamos, pues? ¡Cuándo esté verde! ¡Verde! ¡Negro es lo que estoy de verla a usted! ¡Tú, tú, quítame! ¡Mierda! ¡Ahora, hombre, ahora! ¿Ahora qué? ¡Venga aquí! ¡Este la tienta más conmigo! ¡Deprisa, hombre! ¡Aquí! ¡Ya voy, ya voy, ya voy! ¡Ya voy! ¡Ya voy, ah! ¡Venga aquí! ¿A dónde va? Pero no me ha dicho usted que viniera. ¡Digo que a dónde quiere ir usted! ¡Ah! ¡Eso es otra cosa! ¡Lo llevo apuntado en un papelico! ¡De que aguanta a la Antonia! ¡Es mi mujer, sabe usted! ¡A sujéteme la maletica! ¡Sí, sí! ¡A sujete bien! ¡Ya qué par de pollos! ¡Son para mi hijo! ¡Que es Cerojano! ¡Del pueblo! ¿A dónde he metido yo el papelico? ¡Sí, lo llevo, lo llevo! ¡Sí! ¡Tiene que... ¡A ver así cómo sale! ¡Tiene que estar aquí! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Está la callanchota! ¡Atocha! ¡Atocha! ¡Pues esa no es! ¡No, no! ¡Esta no! ¡Ve usted que tiene mejor vista! ¡A ver! ¡Con esto! ¡Traiga, traiga! ¡Sí, claro! ¡Tóme la Antonia! ¡Claro! ¡Traiga! ¡Los pollos de Cerojano! ¡No, espere! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡No, no, espere! ¡Ahora, ahora! ¡A ver! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Esto está muy lejos! ¡Así! ¡Lo mejor es que tome usted un taxi! ¡Y no puede ir andando! ¡Sí! ¡Todo es posible en la vida! ¡Pardillote todo! ¡A ver! Siga esta calle hasta el final y luego tuerza a la derecha. ¡Sí! Dos calles más arriba y luego a la izquierda. Allí saldrá usted a una plaza y allí... allí coge usted un autobús que lo dejará en la misma calle. ¡Sí, señor! ¡Pues gracias! ¡Adiós! ¡Pero adónde va! ¡No me ha dicho que es para allá! ¡No ve que está rojo! ¡Ya empecemos con los coloricos otra vez! ¡Qué oficio! Oiga, el autobús ese que me han dicho que va... Menos mal que llega tiempo. Ya nos íbamos. ¿Es como...? ¡Suba, venga, deprisa, yo le ayudo! ¡Traiga la maleta! ¡La maleta! ¡Suba, suba! ¡La maleta! ¡Tira, Paco! ¡Que ya están todos! Pero todavía está usted aquí. ¡Va a perder el avión! Lo que he perdido es la maleta. Ya la recogerá en Bilbao. ¿Y qué hago yo en Bilbao? Cuando llegue allí, entrega el ticket y le darán la maleta. ¿Y me tengo que ir a Bilbao para que me la devuelvan? ¿Usted no es pasajero del vuelo 314 Madrid, Bilbao? No, señor. Yo soy pasajero de Calatierba. ¿Y por qué no me lo ha dicho antes? Pero si no me han dejado. Si me han metido empujones en el autobús. ¡Hala, hala, hala, hala! Entonces, ¿dónde va usted? A casa de mi hijo. Que con tanto lío ya no sé ni dónde está. Está bien, está bien. Voy por la maleta del señor. ¡Ah! Hola, mamá. Uno, arriba. Hola. ¿Sabes que te estás quedando delgadísima? ¿De veras? Sí. Volveré tarde. Voy a cenar en casa de Gogo. Aunque te diviertas. Adiós. Adiós. Uno, arriba. Cinco, abajo. Quítate del medio, Filo. Y ponte bien la cofia, que estás hecha un asco. Si es que como no me veo... Que hemos llegado. Aquí es. ¿Está usted seguro? Sí, señor. Ah. Écheme una mano. Sí. Y usted perdone. De nada. Ah. A ver si por fin... ¡Qué peregrinación! Venga, la cesta. Ah, la... La maleta. Gracias. De nada, hombre. A seguirme. Gracias. Tira, Paco. ¿Qué hace usted? No lo ve usted, límpiala. Eso lo hago yo todas las mañanas. Pues no se nota. Yo quiero que esté bien limpia para que la paver todo el mundo. No hace falta, porque el doctor ya no pasa consulta aquí. Hey, a ver usted cómo a mí sí que me recibe. No me va a retirar. Buenas tardes, ahí va. La juventud está de ahora. Por poco me espachurran los pollos. Sopra, don Agustín. ¿Cómo lo sabe usted? Le traen muchos regalos, como ha salvado a tanta gente. ¿A usted qué le ha quitado? El riñón, el bazo o una vesícula. A mí no me ha quitado nada. Déjelo aquí, que yo se lo daré. No, no, no. Se lo quiero dar yo. Bueno, suba. Noveno izquierda. Por la escalera de servicio. ¿Qué se habrá creído el general este de la gorra? Cinco abajo. Hemos terminado la lección de hoy. Mañana a la misma hora, tabla número cinco. Buenas tardes. Filo. Sí, señora. ¿Verdad que estoy mona? Ponte bien la cocia. Sí, señora. ¿Está todo preparado? Pues no lo ve usted. No me contestes así. Si es que la señora tiene unas preguntas. Bueno, quiero que esta tarde salga todo muy bien. Cuando lleguen las señoras marquesas, sirves el té muy calladita. Y te vas a la cocina hasta que yo te llame. Sí, señora. En cuanto empiece el cotilleo me marcho. Si yo tuviera escoba, cuántas cosas barrarías. No queremos pollos, ni huevos, ni miel. ¿Con qué puede usted irse, buen hombre? ¿Qué forma es esta? ¿Quiere dejar de toquetear el timbre? Pero tengo yo cara de mielero. Quita, quita, quita. ¿A dónde va? A ver a mi hijo y a mi nuera. ¡Luciana! 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 Pero si aquí no hay ninguna Luciana. ¡Luciana! ¡Señorita! ¿Qué pasa? ¡Que se ha colado el mielero! ¿De alandesa? ¡Ay, qué reje! ¡Qué guapa! ¡Ay, ay! Ven aquí, mujer. Dame un abrazo. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Tanto Luchi, tanto Luchi! ¡Se llama Luciana! ¡Qué sorpresa! ¿Cuándo ha llegado? ¡Esta mañana! ¿Y de dónde he llegado ni parado de andar? ¡Andar! ¿Cómo no habéis venido a esperarme? No sabíamos nada. Es que no habéis recibido mi carta, ¿o qué? Sí, pero pensábamos que era una broma. ¿Una broma? Tú siempre igual. Seca por fuera, pero en el fondo buena. ¿Anda está mi hijo? En la clínica. ¿Y mi nieta ya estará hecha una mujer? Se ha ido hace un momento. ¿Con la melénica suelta unos pantalóncicos y una zamarra? Vamos, jeje. Ha pasado por delante mis narices y no me ha conocido. Ni a ella, claro. Como hace tantos años que no nos vemos. Oiga, le descargo buen hombre. Esta de la corona, ¿quién es? Soy la oncella. Pues parece la monaguilla. ¡Ay, qué tío! Dile, no seas vulgar. Dejala que se rías y a mí no me importa. Chica, ¿qué casa tenéis? ¡Qué lujo! Madre, si parece mentira. ¡Qué resbaladico está el piso! ¿Lo fregáis con aceite o qué? Chica, chica, ¿qué es eso? ¿Qué será eso? ¡Aquí voy a estar en la gloria! Lo malo es que unos días pasan pronto. ¿Unos días? Si vengo va a quedarme pa' siempre. Ah, toma este par de pueblos que bien mejor que son. Ven aquí, torero, sal. ¡Hala, ponlos por ahí! No, no, lléveselos. En casa no hay sitio para animales. No te preocupes, se matan esta noche y en paz. Si le doy a la cocinera dos pollos vivos, se me despide. ¿Lo pensaba yo que tarte un par de pollos? Pues un agravio tan grande. Más de uno en el pueblo se hubiera pegado un banquete. Pero ya verás que pronto se aprovecha. Ya verás. ¿Qué va usted a hacer? Tíralos. Eh, pero... Tíralos. ¿Alguno habrá en la calle menos miradico que tú y que tu cocinera? ¡A volar, pollos! Ya se ha resuelto.